Y ya, mi ciencia me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, de noche ha sido fe Su voz dormida al beso, dijo duerme la piedra Que me llevó a su entrañas Y soñamos con hijos Que tardó por la playa Ya, 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 ya me olvido Ya, ya, ya me puedo olvidar Ya, ya, ya me puedo olvidar Y ya, ya, ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe te miraba Ya, 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 ya me olvido Yo, ya, ya, ya me puedo olvidar Y ya, 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 ya me olvidó Yo, ya, 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 ya Como recordarla, en cada primavera, si llega con la prisa, se la lleva a la arena. Ya, ya, ya me olvidé, yo, ya no puedo olvidarla, ya, ya no puedo olvidarla. Ya, ya, ya no puedo olvidarla.